Me gustaría que le cuentes a todo el mundo este proyecto que acabas de lanzar, que tiene que ver con un proyecto solidario desde Fundación Arte Vivo. Me encantaría que lo cuentes, así después hablamos de cine y tenemos todo el tiempo. El tiempo del cine. Está muy bien. Bueno, mira, la verdad es que hablando, bueno, siguiendo un poco la hilación del pensamiento de este tiempo, decidimos desde la Fundación Arte Vivo armar una campaña de recaudación. Por primera vez, porque la Fundación siempre se autosubvencionó y ha hecho muchísimos proyectos en estos últimos 20 años, pero de repente Arte en Movimiento, como se llama Arte Vivo, nos llevó a reflexionar sobre la posibilidad de unir nuestros esfuerzos junto a Banco de Alimentos y a Cáritas para juntar fondos para estos niños que hoy están aislados, sin escuelas, sin comedores, y que, bueno, el hambre hoy es una urgencia, pero también lo es, y lo sabemos nosotros, lo que es también la educación, las dos cosas. El hambre en primera instancia también, la educación, los libros y demás. Y entonces se nos ocurrió un proyecto en el cual, convocando a numerosos artistas, ya tenemos 70 lectores que van a leer un cuento en línea, se autofilman desde sus casas y leen un cuento para niños. Esto lo subimos a las redes, cuentos que alimentan, y estamos empezando ya, arrancamos el viernes pasado y ya hemos recibido bastantes donaciones, con lo cual estamos súper felices, y fue un esfuerzo gigante armarlo, vos sabés lo que es trabajar a la distancia, pero valoro y quiero destacar muchísimo el apoyo enorme de, en principio, la cantidad de artistas que están, bueno, dentro de mi vida por estos años de trabajo y que han dicho que sí y que se han esforzado y entregado y conmovido, no solamente con la causa, sino un montón con la causa, pero también con la idea de contar un cuento. Y escúchame, ¿y qué reciben de donaciones? ¿Reciben alimentos o reciben donaciones en efectivo? Donar online o por transferencia a la fundación en efectivo, porque todo eso va a Banco de Alimentos, que realmente lo que es impresionante es que con 100 pesos, gracias a Banco de Alimentos, le damos de comer a varios niños por día. Eso es un milagro. Así que nada, que no sigan en cuentos que alimentan, que van a encontrar un montón de artistas maravillosos, amigos leyendo cuentos para niños. Es muy importante que donen, que ayuden, porque hay tantos chicos que tienen hambre, ¿no? Y eso es un flasquelo horrible. Tremendo. Es importante eso. ¿Cómo ves el cine a partir de la revolución esta de las mujeres, que empezó a lo mejor con mucho más fuerza? O sea, el feminismo existe hace más de un siglo, o quizás más todavía. Pero en los últimos años, con todos los movimientos como el Me Too, el Ni Una Menos en Argentina, digo, el tema empezó a estar en agenda. ¿Y cómo repercutió eso en el cine? ¿Repercutió o no repercutió? ¿Qué opinás? Mirá, yo creo que, por supuesto, que repercutió. El tema nuestro, yo siempre que veo el cine, si bien nosotros producimos tanto, 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 la pantalla más grande, la visibilidad más grande, la tiene sin duda el cine americano. Sí, sin duda. Y en ellos repercutió un montón el Me Too, y además también, y a raíz de esto que vimos, que estuvieron viviendo en los Estados Unidos recientemente, yo vi, porque no la había visto los otros días, Selma. Y mientras miraba la película, que no tiene los carteles al principio, y viste esas películas de las que oíste hablar un montón y olvidaste algo, me di cuenta que era una mujer la que estaba dirigiendo. Y era una mujer, Abba Duyverne, que fue una directora que no ha hecho tantas películas todavía. Y que habla, bueno, de una etapa de la historia de Martin Luther King. Y la verdad es que me di cuenta su sensibilidad, su manera de ingresar al corazón y al alma de esta historia, que es universal, por supuesto, y que atañe muchísimo más al territorio de ellos, pero que es universal en cuanto a las emociones, y que te conmueve. Y pensé, esta mujer está acá en Arbolando, doble bandera, el ser mujer y ser negra, que es importantísimo, todo el tema racial. Y yo siento que se movió muchísimo, porque tienen una capacidad enorme de adhesión. Si bien sigue siendo una minoría la que dirige, acá tenemos muchísimas mujeres, yo lo digo siempre, acá tenemos muchísimas mujeres directoras. Pero ¿cuántas películas podemos ver realmente a lo más grande, ¿no?, de nuestras directoras? Y se convierte en algo difícil ahí. Sí, sí. Ahora, esto que vos decís, ¿dónde vos ves ese cambio, digamos? Esto decías de Salma, ¿no? Pero ¿lo ves en un cambio en general? O sea, de la temática que se trata en el cine. O sea, tanto como el tema del feminismo pasó a estar en agenda. ¿Vos ves que eso está en la agenda del cine todo el tiempo o no? Sí, está mucho. Para mí sí está en estas grosas mujeres que producen ahora también. El otro día te contaba de Little Fires Everywhere, que es una serie que está ahora en Prime Video, porque la tenía Hulu, y es una directora mujer y produce Reese Witherspoon, y es un tema tan de la mujer como fue Big Little Lies y todas esas, ¿no? Sí. Lo que veo en el cambio de hacia dónde puede ir la temática para hablar de género, de ni una menos, es desde la producción, porque cuando nosotros como mujer vamos a pedir que nos produzca una película, se empieza a complicar que no les interese el tema que queremos producir. Entonces, como siempre dijimos, hay que contagiar a los varones en todos esos temas, ¿no? Y ahí es donde yo siento que es el gran cambio. Y a mí me da la impresión, no sé si vos coincidís, en qué tipo de mujer se muestra. No sé si vos viste The Morning Show, ¿la viste? Sí, sí la vi. Bueno, The Morning Show tiene una temática que es relacionada, obviamente, al Me Too y al tema de acoso sexual y de abuso sexual, y sobre todo de abuso de poder. Pero digo, el tipo de mujer que se muestra, ¿no? Ya no se muestra más a la sufriente, a la enamorada, el amor romántico, la mina débil, entendés, la que muere por, no sé, sino que se muestra a mujeres distintas, desde un lugar más feminista. ¿Qué opinás? No, sí, totalmente. Esa serie, además, a mí, no sé qué te pasó a vos o a los que nos están escuchando, pero los primeros capítulos me ponían un poco nerviosa porque me sentía que gritaban mucho y que no sabía hacia dónde íbamos a ir. Y de repente se tornó en algo tan maravilloso, la manera en que fueron como tomando partido y no, o sea, tirando arriba de la mesa todo. Esto es lo que sucede, ¿no? Y sí, mujeres muchísimo más fuertes, mujeres con mucho poder y con un montón de problemas también emocionales, intrínsecos de la mujer en las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Como madres, como todo lo que hace al ser mujer. Totalmente, totalmente. A mí me impresionó en The Morning Show que vos al principio la ves a Jennifer Aniston que parece que va a tomar su lugar y que dice, bueno, por fin, es mi oportunidad. Pero después hacia, bueno, el que no la vio estamos spoileando un montón. Y no puede preguntar nada. Claro. Digo, hay un switch de ella, ¿no? Como que ella es como que se enfrenta a los tipos, no sé qué, pero después, en un momento, se pone en contra de su compañera. O sea, se pone a favor del poder del varón. ¿Entendés? O sea, y que decís, uy, qué desilusión esta mina. O sea, qué desilusión. ¿Cómo vas a hacer esto? Pero después, entendés, ella hace un switch, digo, ¿no? Como al final. Y nada, y me encanta, porque eso muestra también la ambigüedad cultural, ¿no? O sea, digo, no venimos nosotras de cabezas feministas. O sea, la mayoría no viene de cabezas feministas. Totalmente. Todas tuvimos que pasar por un proceso de construcción. Totalmente. Y en ese caso, con lo que vos señalaste, lo que me parece interesante es que eso tiene que ver con lo que yo llamo, hay una vieja película que era, ay, ¿cómo se llama? Bueno, que había una escena con Al Pacino, El abogado del diablo, y que él, en el final, cuando está a punto de tomar su camino, aparece de vuelta la tentación. Yo creo que ahí, lo que está tan bien construido en el que escribió la historia de esta serie, es que por momentos la tentación del diablo aparece, y esa tentación es la que hay que resistir, y ahí está la resiliencia, para decir, no, por este lado no voy. No voy a tranzar, no voy a aceptar. Tere, digamos, antes de todo esto, estaba haciendo teatro una obra exquisita que quiero que la cuente, porque supongo que en algún momento va a volver al cartel, ¿o no? Sí, por supuesto que sí, sí, la obra se llama Constelaciones, y por supuesto que va a volver Victoria de Alessandro y Victoria Alzúa, en el Camarín de las Musas, es una historia maravillosa, es una obra de teatro que habla de los universos paralelos, y que tiene esta extraordinaria forma de relato en la que una situación vivida de una manera por una cuestión que tiene que ver con lo físico, lo universal, las leyes de la física, de la relatividad, está sucediendo al mismo tiempo en muchos universos paralelos. Entonces esta situación puede ser de esta manera acá, de otra manera en otro lado, de otra manera en otro. Y en esos universos paralelos los personajes, es una historia de amor entre dos, un hombre y una mujer, muy jóvenes que se conocen en X lugar, y se enamoran y viven juntos, y de repente se separan, pero no se separaron, y de repente ella se enferma, pero no está enferma, y todo va llevándote hacia un lugar donde todo es posible, depende de las elecciones que tomemos en el momento que las tomamos. La película, a mí por ejemplo, en tu película, en Tita, me quedé pensando en el personaje de Mercedes Funes, que sea de Tita obviamente, y me encantó la mirada que le diste vos como al personaje, ¿qué elegiste de ella como características fundamentales para mostrar? Esa frase que me disparó tanto, no empecé a cantar por vocación, sino por hambre, que ella, habiendo conocido el hambre, sea como un exponente de una mujer artista argentina, que en ese siglo que recorrió entero haya podido, atravesando miles de situaciones políticas, económicas y demás, de la Argentina, donde se quedó realmente muy instalada, sin llegar a este extremo que nos toca hoy vivir inéditamente, pero Tita logró ser una estrella, ser una actriz reconocida, y en un momento en el que se estaban, pero creando a su alrededor, músicos, artistas, el mejor cine que tuvimos, o sea, era un momento de mucha ebullición, a mí me tentaba mucho pensar que sus mejores amigos eran todos seres que fueron reconocidos con el tiempo de una manera increíble, y que ella, para mí, nacida donde nació y criada donde fue y demás, tenía la viveza de entender que con los hombres ella tenía que ser amiga, porque tenía que avanzar, y lo tenía que hacer y lo tenía que desafiar en ese momento, ella que tenía ningún problema porque era una mujer que podía hablar de cualquier forma y decir lo que pensaba, no tenía filtro, entonces a mí esa parte de Tita me parece que eso hablaba mucho de una historia de una mujer, de una mujer que salió de ahí y logró llegar a donde quiso, donde más pudo, habiendo tranzado como las de Morning Show con algunas cuestiones que eran necesarias en ese momento. Yo la vi en el personaje de Marcés en tu película como una mujer muy consciente de todo eso, o sea, digo, como muy bien parada en su deseo, digamos, bueno, más allá de su relación con Sandrini, que eso me parece que la podía, era un aspecto de ella que sí, que era, bueno, el amor, como que fue un poco así, aunque no sabemos tanto, pero bueno, imaginamos que sí, fue una gran pasión, ella siempre siguió diciéndolo y muy pegada a ese amor.